Muy buenas a todos locos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomb Raider Ahí va, una rata, espera, espera, una rata ¿La podré matar? ¿La rata? Ahí va A ver, primero voy a inspeccionar la zona, que no me deje nada aquí por... Ah, vale, esto ya lo abrí Vale, vamos a usar el instinto, vale, tengo que llegar allí Y allí seguro que... ¡Coño, una rata! ¡Uf, corre mucho! A ver Vale, ok Tenemos a un tío ahí, a ver Solo tenemos a uno ¿Y la luz esa? Vale Zasca Vale, ok, vale Lo tenemos Lo tenemos A ver Zasca ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! ¡Sal de aquí, Lara! ¡Ay, la hostia! ¡Ay! ¡No! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Hijos de puta! ¡No, no, 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 no... ¡Sal! ¡Sal de aquí, sal de aquí, Lara! ¡Zas! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Ay, qué cojones! Vale, vale Vale, ok Vale, 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 vale Siento no... Siento no haber hablado, chicos, pero... Estaba en un momento de... De máxima tensión, ¿eh? Eh... Vale, a ver Es que ya no me acuerdo... Joder No me acuerdo ya ni de cómo se me... Uy, ni de cómo se me... Ni de cómo se... Ni de cómo ponían las flechas Ah, vale, 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 vale Aquí Vale, no, es que las flechas molan, chicos ¡Hostias! A ver... ¿Le puedo dar aquello? No le puedo dar, ¿no? Voy a intentarlo, pero no parece nada rojo No, no, chicos, no No puedo darle Entonces, ¿qué cojones...? Vamos Eh... Vale, Lara, a ver ¿No sabes correr o...? ¿O qué? Es que no me acuerdo de... No sé... Ya no sé si se podía correr No, aquí no No, vale Pues nada, no se puede correr, al parecer Vale, pues nada A base de agacharse ¿Eh? Y... Ahora, pues... Nos quedamos aquí escondidos Quédate aquí escondida, joder Vale, a ver Tengo que llegar allí arriba Así que... Vale, vamos Vale, bien Vale, vale Tranquila, tranquila Tranquila Joder, perra, tío Dios, casi me ha matado Casi me mata el cabrón Vale, vamos Vamos Ole Venga, aquí a pipa Que aquí estamos muy... Estamos en una distancia muy cortita Vamos a coger unas flechitas Que nunca viene nada mal O sea, que tú eres el que me estabas disparando, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡O sea, là! Ahí tienes tu merecido Vale A ver Lo tenemos ahí delante Vale, ok No, mierda Vale, ok Espérate Ahí está Apagamos la lucecita Y... Vamos a ver A ver si por aquí puedo subir a donde estaba aquel... El primero que vi Bueno, ya también, pues mira Abro la cajita esta A ver que nos encontramos Vale, pues ahí lo tenéis Espero que os haya escuchado bien Y si no, pues bueno Es que esto Es un poco... Ahí está No, 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 no Coge, coge Sí, señor Ahora sí Ahora sí Ahora ya con luz, pues... De puta madre Bueno, chicos Ya sabéis que con esta nueva capturadora Eh... Hay como... ¡Uy! Eh... Tiene como una detención automática de mi audio Entonces yo si me callo Eh... Se escucha... Eh... El volumen del juego Se escucha más alto Que me viene genial Pues por ejemplo Para Wildstroke y... Y Let's Play Como este de Tomb Raider Para que así podáis escuchar las conversaciones Con un sonido Pero... Eh... Creo que cada... Cada juego Eh... Tiene su sonido, ¿no? Hay juegos que... Que los tienen más altos Hay otros que menos Vale Me debería de haber callado Pero bueno No ha dicho mucho Tampoco Vale, a ver Ah ¡Uy! ¿Está helada? ¿Han llegado en el último Naukab? Unos 20 años Y algunas mujeres El padre Matías Hasta llegó Vale Seguramente Esta noche los abremos Vale, vamos a... A abrir aquí ¡Toma ya! Vale, tenemos que pasar por aquí A ver Y ahora Con el vuelquecito Vale ¿Dónde está La people aquí? Vale ¿Están ahí? Vale A ver Pregunta Vamos a dejarlo aquí De momento Podemos pedir ayuda A los que están más adelante ¡Zas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! Sí, no te escondas No te escondas Porque en cuanto te asomes Te voy a dar ¡Zasca, trasca, tío! ¡Te ha dado ayuda! Y ahora en toda la cabeza encima Por todo A ver Uy, uy, uy Uy, uy Uy, chicos Por la mañana Me acabo de levantar Y estoy un poco Grogi A ver Vamos a inspeccionar Bien toda esta zona Para no dejarnos nada Así podéis ver Donde está cada cosa Y demás Que de eso se trata ¿No? Eso en Wallthrope Trata de... Bueno, de que Podáis seguir la historia Los que lo estáis viendo Pero Los que lo estáis jugando Y necesitáis saber Algo Pues Ahí es donde Perdón Ahí es donde entro yo ¿No? A ver Fuego necesario Vale Necesito fuego ¿Dónde lo puedo conseguir el fuego, tío? ¿Hay algún sitio por aquí? Eh, sí, por allí Ah, amigo Venga Ese fuego, nena Uy, no Por aquí no No sé si hay algún botón Para correr Es que No me acuerdo ya Porque, claro Hace un tiempo Que no lo juego Este Juego A ver Ah, vale Es un desafío, ¿no? Vale Yo pensé que era para algo Vale Bueno, luego Voy a mirar A ver si hay algún control Para correr Porque la verdad Es que vendrá Vendrá bastante ¡Uy! ¿A dónde venías tú? ¿Máquina? Eh Champion Eso brillaba, ¿no? Nah Son cosas bien A ver Vale Vale, a ver ¿Dónde llegamos? No one lives Ok Mackey A ver Primero luz Lo primero Un poquito de luz Ah, que esto es para tirarlo Amigo ¿Y a dónde cojones Se supone que tengo que tirar Yo esto, tío? ¿Y aquí? A ver Voy a tirarlo ahí ¡Ay! Vale Pues bueno Por lo menos lo he quemado Oye Vale, aquí tenemos otra Hay varias No sé si será algo De lo que tengo que hacer No lo creo Pero bueno Tengo que subir por aquí Y tenemos que llegar A la otra sala Vamos Lara Oh, sí Nena You bitch A ver Aquí Hay que cortar el flujo De De lo que sea Esto Dios mío Que tenga Uh, cuidado Hija de puta No te puedo Ah, mierda Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí ¿Cómo cojones Salgo de aquí? Vale Vale Coño Pues me piro de ahí Tú Que si no Me matas Hijo de perra Vale Resulta que hemos abierto el gas Y ahora pues estoy Jodido Estoy Estoy muy jodido Y tengo que llegar allí Y no sé cómo No sé cómo Lo voy a hacer A ver Puede que A ver No lo puedo volver a cerrar Mierda Puta No puedo Tío No puedo Y Y es que Voy a Voy a palmarla Voy a palmarla No sé No sé Qué tengo que hacer Ese cristal Parece frágil Sí, no Pues ya lo estás viendo Tú que no es frágil Tía Claro Claro La hemos palmado A ver Sale Ay madre A ver Vale, vale, vale A ver Voy a pensar Voy a pensar un poquito Va Voy a pensar un poquito A ver Tengo que subir aquí Por cojones O sea Hay que subir Pero la tubería Aparece en amarillo Cuando utilizamos el instinto Entonces Yo creo que Lo que tengo que hacer Es dispararle O algo Supongo Es que no se me ocurre Ese cristal Parece frágil Qué cristal Qué cristal Tía Ese Este Qué cristal Bueno Voy a darle otra vez No escape Sí, no, claro Pero si no lo hago Vale Vamos a volverlo A ver Utilizamos el instinto Y como veis Aparece eso ahí Pero Es que No lo entiendo Qué cristal Tía Qué cristal Si como no salgas de aquí Vas a morir Es que No, no lo entiendo No lo entiendo Chicos No lo entiendo Tío No lo entiendo A ver Y si intento tirar una de estas Por ahí arriba A ver si resulta A ver Vamos a intentarlo Fas A tomar por culo Vale Pues era eso Chicos Era eso Había que hacer eso Hostia Espérate Que este tío Sigue vivo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Datanyan? Ah, está ahí Vale Te quito Te quito las penas ¿O qué? ¿O prefieres Sufrir un rato? Ah, pues no Vale Pues tengo ametralladora Qué chula Dios mío Ahora sí que sí Por favor Mátame por favor Mátame por favor ¿Qué hacemos chicos? ¿Lo matamos? ¿O qué? ¿Lo matamos? Sí No Sí No Pues Nada Aquí termino el episodio Os vuelvo a hacer la misma jugada Si queréis saber qué pasa con este hombre Pues ya sabéis Volver en el siguiente Darle like Y En el siguiente descubriréis Qué es lo que pasa con este hombre Si agotamos su sufrimiento O dejamos que muera Ahí Un saludo chicos Ya sabéis Like y favorito Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre?